A la vez, es que están inteligentes, Kermi Aquí está, aquí está, aquí está ¡Ay, güepuchooo! ¡Miren, miren lo que hizo! ¡Miel! ¡Miel! ¡Ya te vas a quitar! ¡Luke! ¡Tocó un pit! ¡Y se baja de vida él! ¡Ey! ¡Made, tú un toque! ¡Tú un toque, Bade! ¡Tú un toque! ¡Vade! ¡La, la, la! ¡La bombardera es tú un toque! ¡Una vez! ¡No da, Bade! ¡Pero pégale, man! ¡Este asco, loco! ¡No es el maestro! ¡Este está escondido, loco! No, yo que quiero estar aquí... No, vamos a cambiar el skin barato El skin es el que no da la maraza ¡Este la toxica! ¡No pone las pilas, man! ¡Ya ha dejado cambiar el control! ¡Yiii! ¡Se lo voló! ¡No, mi! ¡Oden! ¡No! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Vamos a ver que nos sale! Baby toma Lo que sucedió Nunca se Súbete La cuatrera Cuatrera Ah mira esta morra Ah mira esta morra Nunca he matado Real hasta la muerte baby Y mi a todos no me lo termine No se que mentimos No se ni que soy yo Solo se llenó No se llenó No se llenó No se llenó Ahi es donde voy a caer yo eh Podré devolver el tiempo Aquí hay que caer Podré devolver el tiempo Le llenó Porque estoy en sobre Rico Dego más Tiene igual Pucho Siempre me paso Ayann landing here Yo siempre la paso man Caiga aquí uno conmigo Caiga aquí uno conmigo ¡Ay! 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 ¿Qué había hecho, bro? ¡No! ¡Ay! Sí, aquí, aquí han caído conmigo, loco. ¡Estamos jugando! Yo les dije que cayéramos dos y dos. ¡Estamos jugando de los macizos! ¡No! ¡Desde mi cama! ¡Ah! Mira, loco, tengo dos culeros aquí en esta caja, ¿no? ¡Mamá! 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 ¡Vamos a ir a la base! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Pues pucha! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Quítense este mal! ¡Dios! ¡Ey! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ahí atrás! ¡Aquí atrás! ¡Sólo maté uno! Mira aquí... ... ..me asoquí está! ¡Mamá! ¡Me ase más que v revolution le ha cogido! ...a replacement... ...lo veníamos a ayudar a él... ...y a los otros tres. ¡Milly! ¡Put! ¡¡Con burrot! Queda una puta la red- ...peño aquí a mano... ¡Pu-! Una maja. Le quebré el corazón, una maja. ¡Pu-! Los riñones le salieron por la costilla ¡Volver el tiempo! Me arrepiento Miento ¡Ey mi carta! ¡Las cartas! ¡Las cartas! ¡Las cartas! ¡Ha llegado otro! ¡Cubriste! ¡Volver el tiempo! ¡Las cartas! ¡Las cartas! ¡Las cartas! ¡Volver el tiempo! ¡Las cartas! ¡Mira a B! ¡Las cartas! ¡Las cartas! ¡Mira a B! Ese más estaba a 5 de vida, loco No tengo ninguna en la noche te pienso mirando a la luna Yo era un delijo que soñé contigo que sería de cuna Porque yo sabía que algún día tendría mi fortuna más No tengo volverme pero no confío Sé que tu corazón sigue siendo mío No estamos a preguntar siempre por qué soy tan frío A veces pienso que eres tan lato cuando hago trío A veces quisiera devolver el tiempo Hay muchas cosas de las que me arrepiento No parece pero tengo sentimientos Más de más de los riñones, loco A veces quisiera devolver el tiempo Vemos como si el mundo se fuese a acabar Soy un sueño También Que cosa es Loco ya así era feo ¿Y ahora? ¿Legas leitón? ¿Calla la Katy? ¿Soy bellísimo? Sin comentarios No hay palabras pues jajajajaja mira que me da la espaldita acá en el así como... mira Kati como anda mi skin igualitos iba a trabajar yo como la skin jajajajajajaja no 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 no... como el pantalón de soldados y los patos como negro jajajajajajajajajajaja no no es negro pero La ropa de Imbuco, pero... ¡Sombrado! ¿De qué trabajas, pues? Encontro idioma Oh, yo pensé que era del Army, no jodas, déjame abajo ¿Qué va a estar haciendo uno del Army, jugando Fortnite? ¿Qué sabés? Me había visto un veterano de guerra, estaba jugando Fortnite y ya di un video... Aprendiendo a disparar A construir A construir A construir Yo tengo un primo que está en el Army, y solo dos veces nomás En todo el año, en todo el fucking año, solo dos veces nomás ¿Y te dijeron que esperas como a que te reclutaran? ¿Qué dijeron? Yo... Yo voy, lo que voy a contar que... Mira, Dios de puta, no pagan cabeza, loco Tienen seguro de todo, loco ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? Hey, mi car, mi car, mi car Get mi car I already got it ¿Por qué? ¿Qué dijeron? Yo había visto una escopeta ahí en mí ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? ¿Por qué dijeron? ¿Por qué dijeron? manda arma ese y 24 y y y y y si mato a este soy uso de otras cosas Tiene otra cosa Demel, 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 demel Este juega miranda Se le juega va Esto es un mundo de vida, ¿no? Ya está acostumbrada, ya está acostumbrada Siempre me va Por el paso Por Detroit Por Detroit Espera, espera Espera, espera, espera Quiero, aquí está, aquí está ¿Dónde está? Esperar, ¿no? Aquí está, Kati, mira Toma tu botiquín, Kati Se la bajaron Tenía una vida, hombre ¿Cómo no? Andas, mini Thank you, thank you Me checo a todo Puta, mira 166 leyes ¿De qué? ¿Dónde vas, coño? ¿Han balitas? ¿Hay algo? No voy a ir anywhere Que feo le dije Que samplecraft Te ves mal pensado, ¿no? Listo Listo, ya tenía más gente de dinero No, maje, era el que bajé, maje Pero no murió de un solo, maje No Cuadrado Cacho Pujas balitas ¿De qué? De todo De todo De todo, mi negro Esa Qué risa eso es El negro del Whatsapp Dices YAND se imagina Porque ella se la sabe ¡¡Susvalu! Muencia, Kaldiak Hazte unas fotos señor Kaldiak el que dale con una toalla verde que? let's fucking go oye hay que quitar la zona hey hay tu no es acá hay son minis otra vez de más será que son dos amigos? si no, solo es uno bueno, me imagino only one stupid guy hey, se fue what? agarró la carta ya más de se fue más de desaparecer no, bebé oh, allá está no lo veo me van a naipear me voy a... me voy a... me voy a... me voy a agarrar el bote el bote, me voy a agarrar ahorita lo sigo yo ya, peleando yo así, tranquilito, Luciano lo voy a agarrar el bote web puta lo botaste, ya lo botaste qué llegar el negro el tema del negro, el negro balas, balas, Ț o los balas, quieren que... No ando p*** Vergo de caja que hay hay Ah ok Nah te di un vergo yo ando ya No te diera mas Yo le doy mas Dale Aguanta Una escopeta ando yo en el pie Vete una escopeta por ahí Ah si Creo que ya he visto otra cosa y no me acuerdo Donde Madre ya vengo vas a creer Llego un bote Ah no droga Ah no mames un cejillo Estas madres Llego un bote Hago mas minis Una escopeta Uy la escopeta Alegro Alegro Dice Katy No lo voy a llevar El que los minis Nooo Tres grandes Tres grandes Tres 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 Ya estamos en el punto Oh He's Still on the scene Oh, yeah, speak english. Oh, yeah, very well. Very well, Mr. Pancho. La indita María. Ya te la veo. Yo voy a buscar a los minis y a los llevar. No me quiere, obvio. Ay, yo quiero mucho. A remarque que llevan rápido los mats. Power. Todos se quedan callados. Todos se quedan callados. Todos se quedan callados. Callados. Porque siempre estoy fumado. Que nadie se entere de lo que es el centro. Uy, pero es a Heavy Shaka. Shit. Toma, Dios. Corriendo a Elon. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Mete, cabrón. Ando full ya. Yo ando 4, 7 y 3. Mete, cabrón. Ando full ya. 5, 6, 6 6, 9, 2 Madero y metal Hola, regalarlo, vamos a ir Uy, mirá otro escopetón, baby Viene gente, vi Clasilaran unos 4 migelas aquí abajo Mmm, el drop Ni dios quiera Uy, hay gente Aquí están adelante Oh, allá está, me Ay, me caí Aquí están, este lado, lo No quiere, el mundo No sabe más Y ese drop no ha caído Oh, my Ahí está, me Y hay otros aquí, ve El que tenga, el que tenga sniper, loco, barra rico Es el maje, me Nadie El drop, el drop va a dar un sniper Pero ahorita nos van a ver, ahorita que lo grabamos Eso qué Hey coo Que Bueno Uy, hay Hay Nada Bu... Parece que sehen Tение Seguir Has gastado materiales, manio Es que Me gusta ¿Y por qué te he visto por abajo, ese? No sé, fíjese No sé, me saco de vuelta Tenemos altura, Kilo Y mojo, lo vengo a tragar esta trapa, yo Puedes salvar la partida, como dije, Lolita Esto, campear, es... Es que hay materiales No estamos campeando No estamos campeando ¿Tienes a casa? Y ni un sniper, loco, hay suegra Ahorita voy a encontrar uno Vamos a darme cover por aquí No voy a hacer Porque siempre estoy fumado Toco tanta gente en este círculo tan pequeño, no? Y ni un sniper en todo esto que hemos visto No me acordé, en el hito había estado viviendo Ey, gente, 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 gente Es que el principio suena muy chistoso, Kilo Aquí se escuchaba que andaba caminando ¿Dónde estás vos? ¿Cuál es? ¿Dónde moráis? ¿Dónde moráis? ¿No? Oh, jugando, revivieron ahí ahorita No, 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 no No, no, no Está débil Le pegué 130 Ahora revivieron en frente a nuestro país No se descuiden de da... de da... No, pero hay... hay otro por aquí, loco No Vienen, vienen aquellos, vienen aquellos Aquellos vienen Vienen, vienen, vienen arriba No 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 No, no, es que no se hayan bajado No Cúranse, porque hay gente Uy, le di Uy, me quiere ver a mí Atrás, gente, no me están dando Muerto Yo escucho esto por ahí Y me apaga el mando, vas a creer cuando estoy peleando Qué mierda ¿Qué tienen? Son balitas ¿Quiii? Parate, ¿qué? Nevermind, no Ufff 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 No tengo un motekín Locura Ufff Ufff Aquí abajo hay otro, loco Cintura Vamos, 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 vamos a la zona, vamos a la zona Hermano Ufff Ufff Que puta Ey, aquí está uno Loco, sí, mi artema te acaban más de ir cubriendo mmmm a quien ando más de 50 vale y ando motiquín yo ando motiquín mas no lo voy a llegar aquí no voy a quedar mira el motiquín vale 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 no va a echar ahorita de nada de 50 quien quiera de 50 me 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 si vamos thank you presideire presideire viene viene ahí están enfrente ey loco guachave marica y me enliteaban papá te trae esta mira ahí me pegan uno abajo no no hay trabajo yo como me voy a caer vivo vivo están tirando ahí yo cuando este este maje ahorita me maten si te maten allá están ve ey del frente también no me voy a caer no me voy a caer uy le pegué el 130 loco aquí aquí hay mats no hay 130 le pegué aquí hay mats si quieren ve no 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 aquí aquí también uff 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 ay ve aquí aquí mape ya estoy full llora 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 van siendo casi los últimos no no tanto uff uff caja me lo pegué si me pudo mas ya vemos 12 todavía si mami mira el circulo loco como que fuera arena me la mierda concreto es no jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj cuidado y mira le pegó, le pegó maje dos, dos pelas, cien, no, 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 no le puedo dejar más loco abajo, abajo iré nosotros, abajo hay balas de roque, ¿quién anda? acá, 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 acá se vieron a que bajaron con el miler arriba, arriba, lo bajé, arriba, arriba bótenle, bótenle uy le pegué otro, le pegué otro mirame, ay, ve, no, ese maje no tiene escudo loco no vaya mucho de peor Es que están abajo pues Uy, están atrás, atrás Ven aquí, ven, 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 ven Están arrinconados ahí abajo No están aquí, o están en el albusco Son casi los últimos, loco Va, bajé uno Uy, ahí había uno escotido Uh, pálate roque Pálate roque Aquí tengo yo, tengo yo, tengo yo Mami, quito Ey, este pescado le toma un tiro Yo estoy bien Hay un pescado que está aquí, lo tiene un tiro Ese más está blanco, loco Un pescado está en blanco Muerto El que, el que, el que está al lado derecho El que está al lado derecho, ese, ese está blanco Y abrí el, el Jajaja Abriendo el droque Vamos que este es de nosotros, cabrones Está abajo, está abajo Yo tengo, yo tengo Tengo esta mierda, ¿cómo es? Mami, quito Tengo un pescado Tengo un pescado, tengo un pescado Tengo un pescado, tengo un pescado Ya, re aquí loco Contra a dos Acá hay uno ¿Pero ves que? ¿Tú, te, a mí? Yo te quiero, a ti ¡Sí! Con los pas... ¿Qué está, qué está? ¡Abajo! 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 No, me muerí con la tercera a ver ¿cuántos quedan? uno uno, el ultimo quita quita ya el ultimo uy qué les iba a ir a trampa le iba a dar si no como te quede a mi GG jajajajajajaja no me apetea porro no la gana